Hola, soy J.J., los míos. Y yo soy Garrobles. Y esto es el primer lo nuevo. Del 2017. Para los seguidores de Bob Dylan, hay un curso de introducción a su borde. Un día, dos horas. El 19 de enero, en la librería Raymel. Amnesio es el primer sencillo del nuevo disco de la rabia de Roy. Y viene con este lyric video. Hablemos de Saca el Diablo. Sudecaya, Bionborg. Guardarraya, Tawalpa, Colapso. Mateo Kingman, Héctor Napolitano. Grecia Albán, Machaca, Les Petit. Te voy a mostrar así. Federico Franco. DJ Mick. Gordos Project. Y Delfín. Este 28 de enero. ¿Ya tienen su entrada? ¿Ya escucharon un nuevo proyecto del Charlie de Alcaloides? Se llama Skinny Jeans. Y el tema, Manténlos Salvajes. Y Horror también lanza un nuevo single. Cluster. Descrito en palabras de su autor como un atardecer de espaldas. Y cachen un nuevo videoclip del Hombre Pez, Soles Juveniles. Es parte de su nuevo álbum extranjero. Y prepárense para el wasi rock. Este 14 de enero se presentan Alcaloides, Flix, Trevolton y Camo, Los Mancos del Karma y El Tiro que va a sacar un nuevo EP. Se llama El Campo de Fresas. Y tenemos entradas para ustedes. Lo que tienen que hacer es dibujar una fresa o tomar una foto de una fresa o hacer cualquier cosa con una fresa en honor a los campos de fresas de la banda. Y no se olviden de subirlo con el hashtag Lo Nuevo RC. Y no se pierdan Experimentum el 12 de enero. Una jam fashion donde estará el baterista Andrés Benavides y el bajista de varones Nick Host. También toca Vega y va a ser en la reserva. Y tenemos más noticias de Vinu. Afirmó que este enero va a sacar un nuevo disco y lanzó uno de los siete remixes que incluyen este disco. El fotógrafo ecuatoriano Fernando Espinosa ganó un premio en el Miami Art Basque. Sabían que en la portada del mixtape de Robby Cocoa que todavía pueden descargar, hay 50 hombrecitos que representan las 50 canciones que incluyen el mixtape. Esto fue todo por esta semana, nos vemos la próxima.